Sí señor, y estamos en otro videito con NeoSky HD Y le queremos mandar saludos al compañero Tommy Alarcón y Junior Carrizo ¡Ajá! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Atención! ¡Atención que tenemos a un compañero! Que nos está saludando ¡Y se va a apagar! ¡Máticamente! ¡Fuera! ¡No queremos cuento con él! ¡Qué saludo! ¡Qué nada! ¡Ojo! ¡Epa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y vino otro asesino! ¡Así que me gusta ir al videito también! ¡Fuera! ¡Y a volar! ¡A volar tú también muchachón! ¡No te lo hagas listo! ¡Y se fuiste a la derecha tú también! ¡Se quería pasar de listo con nosotros! ¡Y aquí lo vamos a esperar cuando regresen! ¡Sí señor! ¡A apagar! Quisiera saber cómo puedo borrar para no tener el stash full Me tira un poco cansado el hecho del puto Nos quedan 20 segundos Y vamos a tirar un escaneo Para corroborar Que no hay amenaza cerca Y se acerca el chopper Se acerca Sí, 10 segundos 7, 5 Y... ¡Atención! ¡Alguien me está pegando! ¡Alguien me está pegando! Y es otro asesino El compañero ¡Y lo pusimos a apagar! Y viene otro Y ya le tiré bomba Sí señor Le metieron ¡Cuidado! 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 ¡Salta! ¡Salta! ¡Ojo que me están pegando! Tranquilo, tranquilo Voy a sacar aquí el sniper Y le voy a... ¡Toma! ¡A parar! Hijo, creo que hay otros por aquí atrás No, ya son computadoras Ya son computadoras Tranquilo Vamos a apagar Vamos a apagar ¡Hijo! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Falsa el arma! Calmate hijo No me asustes Los mods me están matando Me mataron ¡Hijo! No, no me digas eso ¡Neo! Vente, vente ¿Cómo vas a dejar que te maten los mods? No te puedo creer ¡No! ¡No, hijo! No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Estamos peleando con la vida Y te vas a matar por los mods Me dijiste que estaba listo Y yo estaba poniendo el paquete, pendejo Había tres Había tres Y tú vas a pelear con los mods Pero increíble Dejen un like por el compañero Neo Que se ocupa de los mods Sí señor No puede ser No, ya había otros enemigos ¡Salieron más! ¡Claro que salieron más! ¡Y tú estás atacando los mods! ¡Una cara! Salen en DZ-01 DZ-01W Un segundo ¡Rapidito compañero! Antes de que se escapen ¡Atención que se viene! ¡La revancha! Agarra, ¿cómo se llama? ¡Gará vamos! ¡Mete el restock! ¡Haz lo que te dé la gana compañero! ¡Mete el restock y vámonos! ¡Rápidamente! ¡Puede que se vayan! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No se nos pueden escapar! ¡Vale! ¡Go, go, go, go! ¡Neo! Voy Sal, mierda, están todos los asesinos aquí Aquí están todos, muchachos Estamos esperando que Neo se asome A ver si nos voy a ayudar el cabrón Aquí salimos Hay un pequeño delay, no sé por qué Por la izquierda, por la izquierda hay varios Matamos al primero Y matamos al segundo Triple muerte La triple muerte Espectacular señores y señoras Fuera Hay uno atrás Hay uno atrás Yo lo vi Me mató No te muevas No te muevas Hay que salir de aquí Que tienes armas muy buenas Ok, ok, ok Mierda Este herido, este herido No, no, este herido Este herido es una mierda ¿Por qué estoy así como? Vamos Neo, vamos Neo, que no tiene vida Eso es Si se puede al piso Apagar tú también, muchacho Hay otro, hay otro, hay otro Neo, corre ¿Dónde está? Compañeros, está en la mierda señores Y me van a matar Y me van a matar Neo, ayuda, hijo, ayuda Tengo lag Tengo lag, no sé qué pasa Pero aquí le estás apuntando Si está atrás de ti No te puedo creer No, marido Tengo lag Tengo lag No, no sé No te puedo creer Neo, está Aquí ya no está, señores Toma, chico Me van a matar otro Pero tú no me vas a matar Caralho Sí, señor Y seguimos vivos todavía Por ahora Vamos a morir Vamos a morir Está clarísimo Ahora sí que sí ¿Y aquí hay uno? Ahora sí que sí Que vamos a la verga Y no podemos más Porque estamos jugando Solo Nuestro compañero Está haciendo una mierda Estoy laggeado Pero completamente Sí, señor Mi compañero Neo Está laggeado Y nos está cagando La partida Joda, vale Que ladilla Perdiendo el tiempo De esta mierda La cabreada La cabreada La cabreada Si me gusta, Neo Desátate Joda, vale Qué rechido Marico Es que no mataba Yo sí decía ¿Por qué no mato? Pero si estoy apuntándolo Y tú me dices Que está atrás Está muy mal Está muy mal Yo sé que yo Me metí una triple baja Al principio Buena madre Joda, güero Así que nada, chicos Den su like Den su comentario Por esta increíble cabreada Y nos vemos a la próxima ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!